Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, venida eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días a todos los días. ¿Cómo les empezó este pentecostés? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Uno dice siempre, no todo bajo control, pero lo hermoso es que esté bajo el control de Dios, ¿no? Por el control de Dios, que sea Él, el que esté llevando el camino, el que esté llevando nuestra barca. Ustedes pueden sentarse. Mis amigos muy queridos, hemos querido mostrar cómo se llega a descubrir la necesidad del Espíritu. La ley nos fue dada para que suplicáramos la gracia. Esa frase tan bella y tan cierta no es mía, es de San Agustín. La ley, la ley de Moisés, nos fue dada para que suplicáramos la gracia. Es decir, la ley iluminó suficientemente nuestra vida como para que descubriéramos dónde está el bien, dónde está el mal, para que pudiéramos también amar ese bien y buscarlo, pero también para que descubriéramos nuestra limitación. Y en ese sentido, la ley es insuficiente y por eso necesitábamos la gracia. ¿La gracia qué es? Gracia viene de la palabra griega haris, de donde viene también harisma, que es la que da origen a carisma. Un harisma es un regalo. La haris, entonces, nos está indicando una actitud benevolente, una actitud bondadosa, favorable. Estar llena de haris, que es lo que le dice el ángel Gabriel a María, significa gozar del favor de Dios, recibir la mirada benevolente, la mirada amorosa de Dios. Por eso, decir que María es la llena de gracia, es lo mismo que decir que ella es la muy amada, la muy favorecida, o también que ella es la que ha recibido con particular fuerza el don del Espíritu. Un gran teólogo que se llama Santo Tomás de Aquino nos dice que hay una gracia que es la gracia increada. La gracia increada, es decir, la gracia eterna, es otro nombre para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, él mismo es don. Él es el carisma, él es el harisma, él es el regalo por excelencia, ese es el Espíritu Santo. Y por eso Santo Tomás dice que el Espíritu Santo es la gracia increada. Pero luego ese Espíritu Santo, obrando en nosotros, realiza también su obra. Nosotros en estas reflexiones hemos destacado lo que el Espíritu Santo hace en el amor, en el afecto y en la voluntad. Porque ya vimos que la ley obraba en nuestra inteligencia. Y por eso decíamos, se necesita algo que cambie nuestra voluntad, algo que nos permita amar. Como dice esta oración, dame amor con que te ame. Por eso hermanos, nosotros creemos firmemente en los dones del Espíritu. Y creemos que esos dones se realizan de un modo particular en la vida y en el misterio de María Santísima. Lo que vamos a hacer en estos minutos es comentar sobre los dones, los siete dones del Espíritu Santo. Vamos a recordar cuáles son, vamos a recordar qué hacen en nosotros. Y vamos a comentar un poco, cómo se dieron, cómo se vivieron en María Santísima. Ese es nuestro objetivo. El Espíritu es el don de Dios. Un don con D mayúscula. Es el carisma, el gran carisma, el gran regalo es el Espíritu Santo mismo. Y ahora vamos a comentar, cómo esa gracia increada llegando a nosotros, toma el nombre de gracia creada, según Santo Tomás. Es decir, es aquello que existe en nosotros, aquello que pasa a ser parte de nuestra vida, aquello que Dios crea en nosotros cuando nos comunica el regalo de su Espíritu Santo. Entonces hablaremos de esos dones y hablaremos de cómo los encontramos en la vida de la Virgen. Un modo fácil, y me parece que muy pedagógico de recordar los siete dones, es seguir con el esquema que traemos de la inteligencia y de la voluntad. Los siete dones, cuatro aluden particularmente a la inteligencia, y tres aluden especialmente a la voluntad. De esa manera, por lo menos a mí me resulta más fácil recordarlos. ¿Cuáles son los cuatro que tienen que ver con la inteligencia? El don de entendimiento, el don de ciencia, por supuesto, el don de qué más va a ser? El don de sabiduría, ese tiene que ver también con la inteligencia. ¿Sí? Y hay otro don que es el don de consejo. Todos esos tienen que ver con la inteligencia, pero ya vamos a aprender a diferenciarlos, para que se vea la riqueza de lo que Dios concede, y cómo brilla, por supuesto, esa hermosura, en la vida de la Virgen. Entonces, son cuatro. Entendimiento, ciencia, sabiduría, consejo, aunque ese orden está como bastante desordenado, pero bueno, por ahora dejemos así. Hay también una jerarquía dentro de los dones. Y luego, hay tres que tienen que ver con la voluntad, el don de fortaleza, el don de piedad, y el don del temor de Dios. Esos tres tienen que ver especialmente con la voluntad. Pero hay algo que hay que destacar, y es que, aunque en esta exposición que hemos venido haciendo, hemos subrayado mucho, como el don del Espíritu, trabaja en nuestra voluntad, la verdad es que el Espíritu Santo, que es Espíritu Creador, bendice y afecta de un modo hermoso, positivo, unge todo nuestro ser. O sea que el Espíritu tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Su acción la detectamos en primer lugar en nuestra voluntad, ciertamente, ciertamente es así, detectamos primero en la voluntad, ¿por qué? Porque resulta que lo que uno experimenta cuando tiene la ley, pero no conoce la gracia, es que hay un bloqueo en la voluntad, y es ahí donde se detecta en primer lugar la acción del Espíritu. Pero es importante que se vea que el Espíritu renueva todo nuestro ser, todo, todo lo que somos, alma y cuerpo, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestras facultades, todas son bendecidas, son transformadas, por el don del Espíritu. Bueno, entonces vamos con, vamos con esta lista de dones, ya dijimos que cuatro lo referimos a la inteligencia, y tres lo referimos a la voluntad. A mí me parece que un buen comienzo es el don de entendimiento. Cuando hablamos del don de entendimiento, estamos hablando de la capacidad de captar la palabra de Dios, la capacidad de captar su sentido, su significado. Y yo lo pongo aquí en primer lugar, porque esa atención y esa percepción, y esa escucha, y esa comprensión de la palabra divina, de alguna manera es la puerta para todo lo demás. La falta del don de entendimiento, hace que uno sienta la palabra como una historia extraña, como una historia lejana, como una historia del pasado. La persona que carece de este don, pero todos podemos suplicarlo, siente que la Biblia es una colección de historias extrañas, que le sucedieron a personas de otra época, personas muy distintas de como yo soy. Esto es lo típico cuando falta este don, una sensación de distancia, y también una mirada de desconfianza. Esto es lo que sucede cuando falta este don, una mirada escéptica, una mirada de desconfianza frente a la palabra. Podemos decir que el don de entendimiento crea una especie de comunión con la palabra. Se muestra el don de entendimiento en la Santísima Virgen en el capítulo segundo del Evangelio de Lucas, cuando se nos dice que ella meditaba la palabra en su corazón. María comulga con aquello que Dios le muestra a través de su Hijo Jesucristo. María meditaba estas cosas en su corazón. Ese meditar, ese apreciar y encontrar el sentido, ese avanzar en la verdad que Dios nos muestra, es lo propio del don de entendimiento. El don de entendimiento se refiere particularmente a lo que Dios revela, a lo que Dios muestra, y a lo que Dios muestra en especial en su divina palabra. Ese es el don de entendimiento. El don de entendimiento entonces tiene que ver también con la capacidad de relacionar unos textos con otros, es decir, percibir las profundas analogías. Cuando uno, por ejemplo, ve el Éxodo, salen al desierto, el Destierro, salen a Babilonia, Cristo en la cruz despojado de todo, y uno descubre que hay una analogía, hay una kénosis, hay un abajamiento. El pueblo en el desierto despojado de todo, descubre a Dios como el Dios verdadero. El pueblo desterrado a Babilonia, nuevamente despojado de todo, se deshace de ídolos y vuelve a la fe verdadera. Cristo desnudo, despojado de todo en la cruz, nos revela la verdad esencial de Dios, el verdadero rostro de su misericordia. Esto que estoy diciendo, es un ejemplo de una analogía, es percibir que este texto se parece a este, y lo relaciono con este otro. Y ese descubrimiento, ese percibir, esas analogías, es propio del don de entendimiento. El don de entendimiento estaba trabajando, con particular fuerza, en la Carta a los Hebreos, que está haciendo todo el tiempo una comparación, con el culto en el templo. Así como en el templo, se ofrecía sangre, pero para ofrecer la sangre, había primero que pasar un velo, y entrar al lugar santísimo, lo que se llamaba el Sancta Santorum, el Santo de los Santos. Así también, Cristo atravesó el velo, y Cristo entró en el verdadero santuario. Entonces, el santuario en el Antiguo Testamento, era el Sancta Santorum, el santuario para Cristo, para el caso de Cristo, es el cielo. Y Cristo ofrece su sacrificio en el cielo. Este tipo de análisis, cuando se carece por completo del Espíritu, parecen artificiosos, parecen gratuitos, y parecen incomprensibles. Pero cuando llega el don del Espíritu, se va viendo que esas analogías, tienen un profundo sentido. Y entonces decimos, es verdad, Cristo estaba haciendo una función sacerdotal, en la cruz. A primera vista, uno no ve que Cristo sea sacerdote. Pero resulta que la Carta de los Hebreros insiste, una y otra vez, en que Cristo es el Sumo y el Eterno Sacerdote. Y uno dice, ¿sacerdote cómo? ¿Cuál templo? Ah, es que el templo era el cielo. ¿Sacerdote cuál víctima? La víctima era Él mismo. Y así como el sacerdote, en el Antiguo Testamento, ofrecía sangre, así Cristo también ofreció sangre, sólo que Él ofreció su propia sangre. Entonces empiezan las analogías. Estas analogías, comparaciones, conexiones, esto que vamos relacionando, es lo que hace que la Palabra de Dios se vaya volviendo tu casa. Que tú vivas en la Palabra. Esto lo da el don de entendimiento. Vivir en la Palabra. Que la Palabra de Dios sea tu casa intelectual y también tu casa emocional y tu casa espiritual. El don de entendimiento va haciendo que la Palabra Divina se convierta en tu casa. Tú vives en la Palabra. Es maravilloso el don de entendimiento y es sólo el comienzo, es la puerta. El don de entendimiento lo tenemos que suplicar. Por supuesto, el ejercicio de meditar la Palabra de Dios cuando pedimos una y otra vez el Espíritu Santo, seguramente va trayendo más y más de este don de entendimiento a nosotros. ¿Quiénes necesitan especialmente el don de entendimiento? Pues los predicadores, los catequistas, los pastores, ¿para qué? Para abrir los tesoros de la Palabra Divina a todo el pueblo. A todos nos hace bien el don del entendimiento, pero no cabe duda que en especial los maestros, los predicadores, los misioneros necesitan, necesitamos de este don no sólo para nosotros mismos, sino para que queden abiertos los tesoros de la Palabra Divina a todo el pueblo. Después del don de entendimiento quiero hablar del don de ciencia. Don de ciencia. Como que se parecieran, pero no son distintos. El don de ciencia nos permite reconocer la presencia y la acción de Dios en todas las cosas. fíjate que el ámbito propio del don de entendimiento es la Escritura, es la revelación. Mientras que cuando hablamos del don de ciencia, estamos hablando de la presencia divina en todas las cosas. Entonces, por ejemplo, el don de ciencia va a servir para que nosotros reconozcamos cómo está obrando Dios en los acontecimientos del mundo. Jesús dice muchas veces que necesitamos aprender a leer los signos de los tiempos. Dios está presente. Dios está obrando en la naturaleza y Dios está obrando en la historia humana. Pero, ¿quién nos abre los ojos para que veamos a Dios en la naturaleza? ¿Quién nos abre los ojos para que veamos a Dios en los acontecimientos muchas veces complejos y ambiguos de la historia humana? El don de ciencia. El don de ciencia es extraordinario porque el don de ciencia es el que permite leer la voluntad de Dios en medio de las voluntades humanas. Y esto es absolutamente liberador. Nadie experimentó con tanto poder el don de ciencia como la Santa Señora. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el momento más oscuro de su vida que es el momento más terrible de la vida de Cristo es decir, en la cruz María permanece fiel y María permanece creyente y María permanece unida a Cristo. ¿Cómo puede uno permanecer en Dios y cómo puede uno permanecer libre de pecado y cómo puede uno reconocer que ahí está sucediendo la voluntad de Dios cuando lo único que se ve es la irresponsabilidad de Pilato, la cobardía de los apóstoles, la traición del Judas, el odio de los escribas, las intrigas y la inquina y la crueldad de los soldados y de los aduceos. Cuando todo parecía absolutamente oscuro, esta Santa Señora logra ver, ahí se está cumpliendo la voluntad de Dios. Esos ojos de lince, esa capacidad de penetrar la densidad ambicua de los hechos humanos para ver el paso de Dios es una cosa fantástica y eso lo tenía María Santísima. El don de ciencia aparece también en la obediencia con que José lee los acontecimientos que le van sucediendo, que hay un censo que te toca irte a Belén, pero si María, si María parece que ya casi da luz, pero toca ir a Belén, pues entonces vamos a Belén. Esa capacidad, oye esto que voy a decir, esa capacidad de no enredarse uno con las voluntades humanas, sino poder leer en esa hojarasca el querer de Dios es una cosa fantástica y eso lo da el don de ciencia. El don de ciencia se refiere entonces a tres cosas. Se refiere a la naturaleza, la naturaleza, el cosmos, la biología, la física, la informática. Se refiere a la historia y se refiere a mi propia vida porque mi propia vida no es todo religión, mi vida es muchas cosas. Entonces uno necesita el don de ciencia por ejemplo para reconocer que en la historia concreta y específica que uno ha vivido Dios ha pasado, que Dios ha acontecido. Pero ¿cómo voy a decir que Dios ha acontecido si mi matrimonio se dañó? Dios ha acontecido. ¿Cómo voy a decir que Dios ha acontecido si mi padre era un borracho ausente de la casa, un hombre violento? ¿Qué Dios había ahí? Este tipo de preguntas no las puede responder el que carece del don de ciencia. El que carece del don de ciencia es víctima de dos verbos, deslumbrarse o si no, ofuscarse. Entonces, un hombre por el que tenemos que orar que todavía vive, una de las inteligencias más preclaras de nuestra época es el científico Stephen Hawking. Realmente es un talento superior, es una persona superdotada y brilla más su inteligencia por el hecho de que su cuerpo padece una enfermedad gravísima que lo mantiene completamente paralítico, casi completamente paralítico en una silla de ruedas eléctricas, especialmente adaptada. Ustedes han visto este hombre contrahecho que está en una silla es el que ha escrito libros de enorme éxito como por ejemplo Una Historia del Tiempo. Fue tal vez el primer libro que lo hizo famoso, es un físico británico, pero es ateo. ¿Qué pasa? Que este hombre tiene una tremenda capacidad de admiración y una inteligencia privilegiada para penetrar en los misterios de la ciencia. Él ha hecho algunos de los descubrimientos más interesantes de la física teórica reciente, incluyendo resultados sorprendentes como aquellos de que los llamados agujeros negros se están evaporando. La evaporación de los agujeros negros y su consiguiente explosión final es un resultado completamente impredecible desde la física que él conoció. Pero este hombre con esa capacidad, con ese cerebro absolutamente maravilloso ha llegado a ese tipo de resultados que luego se han demostrado. Lamentablemente es ateo. Lamentablemente él está deslumbrado por la belleza de la ciencia y deslumbrado por la belleza de esa ciencia, la ciencia humana, no ve a Dios, no lo ve. Se parece a una persona que llega a un banquete y resulta que muchas veces en los banquetes al principio dan una bebida, dan un aperitivo, dan unos pasabocas. imagínate a una persona que llega a un banquete y le dan el aperitivo y le gusta tanto ese aperitivo y se toma tres, cuatro, cinco copas de aperitivo y pasabocas, tráiganme más pasabocas y nunca entra al banquete. El mundo que conocemos, esta biología, esta cosmología, esta física cuántica, el mundo que conocemos es apenas el aperitivo, es el aperitivo pero el gran banquete es la verdad divina, pero resulta que hay gente que se deslumbra, se deslumbran porque han descubierto algo maravilloso, algo portentoso en la ciencia y se deslumbran, qué pesar, qué pesar, se lo pierden, se pierden lo mejor, se quedaron en el aperitivo, el don de ciencia es el que permite que uno admire el conocimiento del universo pero no se quede ahí, uno no se deja deslumbrar, por eso dice, por eso dice la palabra de Dios, si a ustedes les impresiona tanto la belleza de las cosas creadas, imaginen cuánto la supera el que las creó, pero hay gente que se queda en las cosas creadas, eso se llama deslumbrarse, pero hay otros que en cambio se ofuscan porque tenemos que mirar también cómo está la acción de Dios en la historia humana, hay gente que se ofusca, dónde estaba Dios en el holocausto, dónde estaba Dios cuando secuestraron a mi hijo, por qué Dios no ha eliminado el cáncer, ese tipo de reflexiones llevan a algunas personas a sentir que no puede haber un Dios, porque Dios no hace algo por el hambre en el África y otro respondió cómo que Dios no ha hecho nada, te hizo a ti, Dios hizo algo, te hizo a ti, entonces, el don de ciencia es el que permite reconocer en los acontecimientos humanos la soberanía de Dios, cómo se articula la soberanía de Dios con la libertad humana, eso es un tema complicado, pero, pero, con el don de ciencia eso se puede ver, les voy a dar un par de ejemplos de la escritura, resulta que habíamos dicho que un general, un soldado arrogante y blasfemo llamado Nabucodonosor profanó el templo, saqueó el templo de Jerusalén y unos pocos meses después llevó al destierro a muchos de los judíos, ahí uno puede decir dónde está Dios, pero cuando uno mira el conjunto de la palabra divina, uno se da cuenta que eso, ese hecho se inscribe dentro de una historia y es una historia de infidelidad de rebeldía y es una historia de idolatría y de traición y uno se da cuenta que ese saqueo a Jerusalén no es un hecho aislado sino un hecho que se inscribe dentro de un camino que Dios ha hecho con su pueblo y que no es tampoco el final de la historia, entonces es distinto decir uno Dios desapareció de la escena a decir uno Dios está caminando con nosotros pero necesita educarnos, corregirnos y purificarnos y el segundo ejemplo lo tomo de la misma historia cuando unos 70 años después otro rey igualmente arrogante llamado Ciro todos esos poderosos se vuelven así cuando Ciro le da duro en la cabeza al imperio de los caldeos y entre otras cosas dice bueno ahora que los judíos se devuelvan a su tierra yo no quiero judíos complicando la vida en Babilonia váyanse, váyanse Ciro Ciro lo dice esta historia a mí me fascina Ciro lo dice por su propia conveniencia política porque resulta que Ciro pertenece a los persas y Ciro no quiere que sea grande la ciudad de los caldeos la ciudad de los caldeos es Babilonia entonces el orgullo de Ciro le lleva no solamente a atacar y humillar a Babilonia sino que quiere también degradarla quitarle importancia y por eso quiere sacar población de Babilonia y entonces le dice a los judíos ustedes de donde es que son de Jerusalén pues que hacen ahí láguense pero al obrar así aunque él obra por sus propios motivos está liberando al pueblo de Dios y está deshaciendo el destierro si te das cuenta es al mismo tiempo plenamente humano y maravillosamente divino lo que está sucediendo plenamente humano porque si tú le preguntas a Ciro oiga Ciro usted por qué va a mandar a esos judíos a Jerusalén porque no me interesa que Babilonia sea una ciudad grande yo quiero que sea grande Persépolis que era la capital de los persas yo no quiero que sea grande Babilonia yo quiero que sea grande Persépolis hay que darle duro en la cabeza a Babilonia y quitarle ese orgullo a los caldeos totalmente humano pero a través de ese plan humano arrogante Dios está haciendo su voluntad porque Dios está liberando a su pueblo y le está permitiendo volver a Jerusalén ¿cómo logra uno percibir eso? a través del don de ciencia es decir aquellos judíos que estaban viviendo eso si tenían esta si estaban salpicados por este don de ciencia estoy seguro que podían percibir mire usted Dios está saliendo con la suya a través de a través de ver a Dios obrando a través de incluso en lo más oscuro en lo más tenebroso ese don lo tuvo la Santa Señora y ese don lo podemos pedir nosotros y se llama el don de ciencia pasemos al don de consejo el don de consejo es el tercero de los dones que tienen que ver con la inteligencia y básicamente el don de consejo tiene que ver con dos cosas la el descubrimiento y aplicación de la voluntad de Dios en mi propia vida y la capacidad de ser luz para otras personas en sus propias vidas pero primero lo primero lo primero es que Dios ilumine mi vida que Dios me permita reconocer que es lo que en mi caso conviene lo que yo debo hacer que me ilumine para mi historia es decir que lo primero para lo que es importante el don de consejo es para que yo le reciba los consejos a Dios porque uno siempre piensa que el don de consejo es para aconsejar a otras personas que se parece mucho a lo que sucede en los retiros sobre todo cuando van en pareja el predicador dice y entonces no sean egoístas si oye si estoy yendo si oye lo que están uno siempre es aplicarle el retiro a la otra persona entonces así pasa con el don de consejo uno quiere el don de consejo pero el don de consejo es para que yo le dé consejos a otro no señor lo primero en el don de consejo es que yo me lo aplique a mi lo primero es eso que yo me lo aplique a mi entonces hay personas iba a decir sobre todo señoras pero eso no está demostrado que oyen el retiro y entonces dicen uy esta charla como para que la escuchara mi cuñada esto para mi nieto y esto otro para mi esposo que pesar que no vino ay si mi papá oyera esto conclusión la señora no hizo retiro en inglés tienen esa palabra H-U-V hub que es como centro de distribución un hub es como un centro de distribución entonces hay señoras bueno también señores que viven su retiro pero su retiro lo viven como un hub es decir se convierten en centros de distribución esta charla para tal quedó todo distribuido y yo que y usted que señora pues yo sufriendo mucho padre mi altura ven el don de consejo es para que yo en primer lugar me aplique la palabra de Dios a mi vida que es lo que yo tengo que hacer que es lo que está sucediendo en mi vida cual es el paso que debo dar usualmente el don de consejo va en contra oiga esta frase usualmente el don de consejo va en contra de las recomendaciones de la moda de las recomendaciones del confort o sea de la comodidad y de las recomendaciones del placer dicho de otra manera de manera usual el don de consejo nos empuja nos dirige hacia la cruz usualmente es decir siento que el señor en este momento quiere enviarme a unas vacaciones con todo pago puede que si puede que si porque también el ser humano tiene que descansar puede que si pero de manera usual el don de consejo se requiere para aquello que no es obvio ni apetecible para el corazón humano el don de consejo nos revela el dulce querer de Dios que nos pone en ruta hacia la cruz o sea que no es estrictamente hablando solo un don para la inteligencia porque acuérdate que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros y cada uno de sus dones acontecen desde dentro de nosotros lo cual quiere decir que el don de consejo es como un susurro amoroso un susurro que convence como cuando tú tienes una muy buena amiga que te da un muy buen consejo y te dice mira no no lo veas así porque no lo miras de este otro modo mira en lugar de echarle talio en la comida a tu esposo aquí dijo una en vez de talio arsénico no que no a ver ya estoy preocupado con ese tema mire el don de consejo lo que hace es es un susurro de amor que nos pone en dirección de la cruz hay un ejemplo muy hermoso del don de consejo actuando a través de una persona que es un pagano sucede que un señor llamado Naaman tenía lepra y ese fue donde el profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dijo mira ve y te bañas siete veces en el río Jordán y entonces Naaman montó en cólera y dijo valiente gracias a semejante viaje que hago para ver al tal profeta este Eliseo y el hombre ni siquiera se dignó salir a saludarme y eso es verdad el Eliseo ni siquiera salió a saludarme desde allá desde dentro le mandó a decir oye dile al tipo ese el tipo ese era Naaman el sirio dile al tipo ese que se bañe siete veces en el río Jordán y este dijo pero ni siquiera salió a saludarme que pasa con ese profeta como así y él no iba a hacer lo que le dijo el profeta pero uno de sus colaboradores le habló y le habló con afecto y con respeto y le dijo pero hombre no te pongas así mira si él te hubiera mandado una cosa difícil lo hubieras hecho cierto lo único que te está diciendo es que vayas y que te laves siete veces en el río porque no lo vas a hacer hombre entonces Naaman zapateando como el chavo del ocho bueno está bien entonces después de mucho zapatear y quejarse fue y se lavó una vez salió del río se sentía ridículo se metió otra vez tercera cuarta quinta sexta séptima cuando salió la séptima vez estaba su carne limpia gracias a que este le aconsejó eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros nos da ese susurro entonces por ejemplo hay personas que tienen crisis de fe y se sienten ridículas adorando la Eucaristía sobre todo cuando una persona viene de un medio completamente secularizado completamente ateo o esas personas que se les ha subido la ciencia a la cabeza y que creen que son los primeros que comprenden las ecuaciones del universo porque a todos nos puede pasar no se le sube uno la soberbia a la cabeza y le dicen uno arrodíllese y es para que se pone tieso tieso y la persona no quiere arrodillarse pero es posible que el Espíritu Santo te dé un consejo y te diga mira es propio de Dios la humildad de esa presencia reconocela y ese susurro infunde en ti un espíritu de adoración porque cuando uno entra en los caminos del Señor todo le parece ridículo todo es ridículo yo he contado varias veces en mi testimonio como lo primero que a mi me parecía ridículo era tanta aplaudidera y levantar manos y danzar y que para aquí y para allá y Dios para aquí y Dios para allá y todo eso me parecía ridículo gente tan ridícula pero sucede que esa gente ridícula tenía amor tenía perdón tenía sanación tenía alegría y yo carecía de casi todo eso entonces hubo un momento en el que sentía el ridículo aquí soy yo el ridículo los ridículos no son ellos el ridículo soy yo eso es acción del Espíritu Santo es como un susurrito aquí en el oído que le dice a uno ¿por qué no amas más? ¿por qué no bajas un poquito tu orgullo? ¿por qué no te abres un poco más al amor divino? ese es don de consejo pero eso no para una cosa ni dos sino eso como presencia que va guiando tu vida cuando ese es don de consejo toma realmente fuerza en nosotros también nos ayuda a que nosotros aconsejemos a otros entonces la persona que poco a poco va conociendo del querer de Dios aquella persona a la que tal vez se puede aplicar lo que dijo San Pablo que me parece una de las frases más audaces de la Biblia nosotros tenemos el pensamiento de Cristo dice San Pablo la persona que llega a ese punto la persona que recibe ese consejo y la persona que se acostumbra a vivir así como como en esa luz particular de Dios también llega a tener la capacidad de aconsejar a otros entonces se recuerda entre los santos con un don de consejo maravilloso tenemos que contar a San Bernardo San Bernardo fue consejero San Bernardo de Claraval era consejero de reyes de emperadores el papa le pedía consejo Catalina de Siena brilla por el don de consejo entre otros cuando el papa estaba retornando hacia Roma después de muchos años de no vivir los papas en Roma el papa volvía a Roma llegó a la ciudad de Genoa y sintió miedo y no supo que hacer y fue de noche a donde estaba hospedada Catalina en la misma ciudad el papa fue de noche a pedirle consejo a esta mujer lo que es el don del Espíritu Santo también en el don de consejo podemos destacar a uno un hombre prodigioso por su inteligencia y su memoria gran estudioso un obispo de muy baja estatura llamado Antonino ese es un diminutivo italiano Antonino como decir Toñito Antonino de Florencia era un gran consejero obispo pues de esa ciudad y desarrolló un ministerio maravilloso realmente la gente sentía que él tenía el don del Espíritu y que lo que él decía así era tenía un don muy poderoso Antonino de Florencia el don de consejo asoma en dos momentos particulares de la vida de la Virgen semejante propuesta que le llega vas a ser la madre del Mesías como aceptar eso como reconocer eso el don del Espíritu hace posible que ella acoja esa propuesta absolutamente increíble y luego ella aplica el don de consejo en las bodas de Caná ¿cuál es el gran consejo que da María? hagan lo que él le diga ese es don de consejo ella percibe lo que está sucediendo el cuarto don es el don de sabiduría pero el don de sabiduría no lo vamos a mencionar ahora porque lo vamos a dejar de último y la razón por la que vamos a dejar de último el don de sabiduría es porque la tradición de la iglesia eso significa muchos autores muy sabios y muy santos han visto en el don de sabiduría el pináculo el vértice la cumbre de todos los dones entonces por eso lo vamos a dejar para el final después de ver los otros dones hermosos maravillosos que son los dones propios de la voluntad para hablar de los dones de la voluntad a mi me parece que es bueno empezar por el don de piedad uno asocia la piedad con la devoción y es parte pero no es todo la piedad la palabra piedad en español viene de la palabra pietas en latín y la palabra piedas se refiere al amor que es característico al amor único que se da entre padres e hijos entre hijos y padres la piedas se refiere a ese mundo de afecto que tiene a la vez ternura cuidado generosidad entonces el don de piedad lo mismo pasa con el don de piedad que con el don de consejo uno siempre piensa en el don de piedad en primer lugar con lo piadoso que yo voy a ser no lo primero en el don de piedad es la percepción de la ternura la percepción de la ternura de papá Dios un hombre que yo creo que tiene muy desarrollado el don de piedad es el papa Francisco es un hombre que no solamente irradia ternura sino que en primer lugar tiene una tremenda sensibilidad hacia la ternura de papá Dios y el habla de la ternura abiertamente la vida cristiana necesita de mucho afecto de mucha ternura entre otras cosas porque la ternura es la gran salvaguarda es la gran protección para muchos pecados las personas que crecen o que viven sin ternura fácilmente se vuelven implacables se vuelven duras se vuelven rudas y se vuelven insensibles a las expresiones más delicadas que son también las más abundantes del amor de Dios entonces lo primero que hace el don de piedad es hacernos sensibles a las muestras del amor de Dios y esa capacidad de ser sensibles produce en nosotros una sensación de compañía y una sensación de protección y una sensación de calidez y todo esto es muy importante porque esto es lo que hace que nosotros seamos mucho menos vulnerables a los atractivos del mundo se lo voy a explicar de esta manera imagínese una esposa que se siente muy muy amada por su esposo pero mucho es que ella siente que los detalles de él la manera como la quiere la manera como la trata la hace inmensamente feliz y ella tiene unos hijos y esos hijos son unos hijos agradecidos y cariñosos y son ese tipo de niños que llenan de alegría y de luz el rostro de una madre esa mujer que se siente tan amada por su esposo y que se siente tan feliz con sus hijos es prácticamente imposible que se sienta tentada de infidelidad yo que voy a buscar en otra parte si todo lo tengo en mi hogar entonces el don de piedad es muy importante porque el don de piedad es el que hace que uno se sienta en casa en la fe que uno creyendo se sienta en casa y que uno en la iglesia se sienta en casa y que quiere decir en casa quiere decir que no tengo necesidad de buscar nada afuera la mujer que se siente amadísima que se siente feliz que se siente acompañada mimada que se va a poner que le va a prestar atención aunque llegara por ahí algún tonto a decirle como estás de linda pues ella no va a sentir una tentación en eso más bien va a tener una cierta distancia y protección cuidado este señor con que me va a salir ahora porque ella se siente en casa se siente feliz con lo que tiene entonces el don de piedad es el que nos hace sentir en casa es el don que hace que uno se sienta feliz con la fe que tiene que se sienta en casa también en la liturgia cuando falta el don de piedad la persona asiste a la liturgia y no entiende nada y lo único que está esperando es que se acabe que se acabe que se acabe no tiene el don de piedad no se siente en casa no le ve sentido a las oraciones todo le parece recargado siempre anda buscando que criticar todo es repetido no se sufre mucho entonces el don de piedad en primer lugar nos hace sensibles a las muchas manifestaciones del amor de Dios en la liturgia en la familia en la naturaleza pertenece al don de piedad y va muy unido al don de ciencia lo que tenía por ejemplo Francisco de Asís esa capacidad de él de ver hermanos hermano Sol hermana Luna esa capacidad de sentirse a gusto en la creación pero eso no es solo don de ciencia no es solo descubrir que Dios está obrando es que él se siente está en la casa de mi papá estoy en la casa de mi papito y mi papito me ama y me siento amado por él y esa felicidad y ese gozo y esa calidez ablandan el alma y la vuelven sensible y la disponen para una serie de obras maravillosas la persona que tiene el don de piedad percibe la providencia de Dios y la disfruta y se la goza y agradece es decir establece una relación verdaderamente filial y cercana con Dios no siente a Dios como una idea lo contrario del don de piedad es lo que los filósofos o muchos filósofos han dicho sobre Dios lo ven allá como una idea como una cosa pero allá vejana no el don de piedad hace que yo sienta a Dios como aquel que está tan cerca el que está maravillosamente cerca de mi vida y ese sentirme amado por él se convierte en una salvaguarda para todo tipo de tentaciones lo mismo que un lobo cuando persigue un rebaño siempre enfocará su atención y su ataque en la oveja que esté más sola y más desprendida del rebaño así también el demonio cuando nos ve desterrados cuando nos ve lejanos de la iglesia fácilmente nos cae pero en cambio el cristiano que se siente a gusto que se siente en su casa que se siente amado es mucho más difícil de atacar así como el don de piedad empieza por esa percepción de la ternura de Dios luego se expresa también en una serie de actos espontáneos creativos constantes elocuentes de la propia devoción entonces la oración de la persona que tiene el don de piedad aunque sea una repetición se parece a la repetición que tiene el novio con la novia que no hacen sino repetirse tú me dijeras yo te quiero yo te quiero más no porque yo te quiero no pero yo te quiero y en esa se la pasan y después de estar tres horas en eso se despiden llega a su casa y lo primero que hace es llamarla ¿qué más? ¿qué ha hecho? ¿cómo que qué ha hecho? pasar la tarde con usted ¿no se acuerdan? bueno para el que no está enamorado esa perdedera de tiempo y esa repetición de que tú me quieres yo te quiero eso es perder el tiempo eso es tonto y es aburrido pero para el que está enamorado eso es dulzura eso es maravilloso eso se siente muy bien dime otra vez que me quieres ¿ven? la persona que tiene el don de piedad vive la oración de tal manera que aún lo que parece repetición se disfruta aún lo que parece repetición el que tiene el don de piedad si va a rezar si va a rezar el santo rosario no dice dos avemarías iguales cada una es nueva cada una es bella ese don de piedad lo encontramos y de qué manera en la santísima virgen cuando vemos y reconocemos en ella una persona que se siente rodeada bendecida amada por Dios dice ella ha mirado la humillación de su sierva la humillación de su esclava ella se siente rodeada del amor de Dios ella siente que esa presencia bendita de amor la acompaña y la defiende entonces el don de piedad nos hace sensibles a la ternura de Dios y el don de piedad se expresa también en nuestros actos de devoción con respecto a la divinidad hablemos del don de fortaleza el don de fortaleza según explica santo Tomás de Aquino tiene que ver con dos cosas la capacidad de ser audaz y lanzarse el que no tiene el don de fortaleza no ve sino problemas ustedes saben que la humanidad se divide en dos hay gente que a cada problema le busca una solución y hay otra que a cada solución le busca un problema entonces el que no tiene el don de fortaleza a cada propuesta le ve un problema oye ¿te parece si hacemos una evangelización? hagamos una jornada de evangelización con los jóvenes los jóvenes no los jóvenes miren en primer lugar los jóvenes se la pasan conversando entonces va a ser muy difícil viven distraídos no miren eso eso no va a funcionar eso no va a funcionar entonces hagamos una jornada de evangelización con adultos mayores es decir lo que antes se llamaba viejitos cacrejos hagamos una jornada de evangelización con viejitos no con viejitos no porque miren en primer lugar no le van a oír la única ventaja que tiene hacer la jornada con viejitos es que usted puede repetirle la misma charla seis veces como no oyen entonces hagamos una jornada con niños no con niños no va a funcionar no 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 va a funcionar no 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 el que carece del don de fortaleza es el doctor no nada va a funcionar nada se puede hacer nada lo mejor que es lo mejor es irse uno momificando quedarse quieto no hacer nada pero decía una viejita campesina en mi país el que se queda quieto huele a muerto oye eso hay que aplicarlo a la iglesia la iglesia que se queda quieta huele a muerto el don de fortaleza tiene dos dimensiones una que nos lanza nos vuelve audaces y si las cosas fracasan pues algo aprendí y le doy otra vez y le doy otra vez y vuelvo insisto y busco por un lado y busco por otro el don de fortaleza nos vuelve audaces nos vuelve emprendedores nos saca de nosotros mismos lo que dijo el Papa Francisco en la vigilia de ayer prefiero una iglesia que tenga accidentes por salir y no una iglesia que se enferme por encerrarse esas son palabras del Papa es que calcule lo que el Espíritu Santo nos ha dado con el Papa Francisco prefiero una iglesia que tenga accidentes por salir y no una iglesia que se enferme por encerrarse eso es llamándonos a la fortaleza entonces Moisés decía no yo no puedo predicar porque yo ni siquiera sé hablar yo soy un poco tartamudo y soy temido esto tímido el Espíritu Santo con el don de fortaleza nos saca pero además otra dimensión de la fortaleza el Espíritu Santo nos da resistencia y esto es más importante a veces resistencia ¿por qué? porque resulta que usted tiene un primo suyo que es súper inteligente y súper ateo y su primo súper inteligente y súper ateo no hace sino burlarse de usted y usted necesita resistencia porque el mal es perseverante ¿eh? el mal es perseverante el mal insiste y busca una vez y otra vez dice la primera carta de Pedro como león rugiente ¿no? buscando a quien devorar y busca por un lado y busca por otro y usted llega de su retiro espiritual de Pentecostés y ahí está preciso su cuñado o su primo o su esposo listo para burlarse porque apenas usted comenta el primer error ¿eso fue lo que le enseñaron en el retiro? y es la burlita y la burlita y la burlita bueno vamos a hacer un brindis pero me imagino que usted no tomará nada porque como viene allá de su retiro es ¿en qué anda? Dios no puede tomar nada como usted es así ridícula como usted es la ridícula la rezandera la beata rezandera y ese es un día y otro día y otro día y otro día entonces se necesita resistencia no solamente para aguantar sino para ver cómo es que se va a responder y el espíritu da fortaleza el temor de Dios el temor de Dios la manera más fácil de entenderlo porque hay que resumir es temor de ofender a Dios es conciencia de su soberanía conciencia de su poder conciencia de su majestad es conciencia de su omnipotencia es reconocer uno su verdadero tamaño y sobre todo es temor de ofenderlo temor de ofenderlo es saber que de las manos de Dios nunca salimos es uno de los dones que está más ausente de la vida social hoy ¿por qué? porque acuérdate que dijimos que hay tres abismos ¿no? que se llaman si se acuerdan de los abismos o el sueño hizo desaparecer la memoria ¿ustedes tienen memoria RAM o tienen disco duro? porque hay gente que se resetea ¿no? cada noche se resetea cinismo se acortó de uno desesperación se acortó del otro bipolaridad ¿y cuándo nos queremos curar de la bipolaridad? ya no la queremos ya no queremos curar oiga el temor de Dios el temor de Dios póngale cuidado el temor de Dios desaparece en esos abismos el cínico no tiene temor de Dios no yo yo soy así yo soy así pues si es verdad que yo yo trafico lo trafico si es normal cada uno se gana la vida a su manera como decía una prostituta alemana para que se vea el caso de sí mismo cada uno se gana la vida con alguna parte del cuerpo entonces cada uno pues utiliza algo ¿no? yo utilizo algo cinismo el cinismo es directamente opuesto al temor de Dios directamente opuesto el temor de Dios es conciencia precisamente de que hay uno que es Señor y es verdadero Dios y es Rey y es soberano y es Juez ojo es Juez el hecho de que hablemos del Dios amor no quita que Dios es el que juzga no le quitemos a Dios eso Dios juzga y ante Él hay que comparecer el temor el temor de Dios nos lleva a una obediencia gozosa puede parecer una contradicción porque alguien puede pensar que el temor es únicamente una obediencia por miedo pero no dijimos que la plenitud del temor de Dios es el temor de ofenderle y el temor de ofenderle en realidad conecta con el don de piedad que ya hemos mencionado y hace posible que la persona viva en dulce amistad con Dios mis hermanos vamos a dejar hasta este punto nos falta el don de sabiduría vamos a hablar del don de sabiduría y de la multiplicidad de los carismas pero no se nos olvide pues obviamente el don del temor de Dios está presente en María cuando ella se llama a sí misma esclava del Señor y reconoce que el poderoso ha hecho obras grandes por mí y por supuesto el don de fortaleza brilla en ella muy especialmente cuando permanece de pie junto a la cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con la cruz y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo